El Neoliberalismo de Amigos Como el que ejerce este gobierno que hoy tenemos en el país La historia de Arbus es la siguiente En los aeropuertos había un solo transporte interjurisdiccional Un solo transporte, digamos, público Aunque lo ejerciera una empresa privada Para irse de un aeropuerto a otro Para trasladarse del aeropuerto al centro de la ciudad Este monopolio generaba, como en cualquier lugar Que los precios los definiera No el mercado, como les gusta a los capitalistas Sino la propia empresa Que tenía, la verdad, unos precios muy elevados Que es Manuel Tienda León, esa empresa, ¿no? Era Manuel Tienda León, exacto Frente a esta situación, en un momento Se decidió, durante el gobierno anterior La empresa Intercargo decidió crear Una nueva línea de colectivos Que además fue modelo Fue premiada por su seguridad Por su eficiencia Por algunas prácticas que tenía Que fomentaban la seguridad de los pasajeros Como premiar con un plus salarial A los choferes que no tuvieran ninguna multa Durante el mes Le hacían control de la alcoholemia En cada recorrido La verdad, un servicio que permitió Que los pasajeros pudieran Efectivamente Ahorrar Mucho dinero Del traslado Pensá que Que hoy un remiso Un taxi de De seis aeroparques Cuesta alrededor de 500 pesos Es casi lo mismo que un Un pasaje de avión Y Y bueno, y funcionaba muy bien Y esto sobre todo empezó a funcionar Bien A partir de que Aerolíneas Argentinas Otra empresa del Estado Le contrataba A A esta empresa estatal Arbus El traslado de los pasajeros De seis aeroparques Que son muchos Muchos que tienen que hacer conexiones Porque llegan Desde el interior Aeroparque Y tienen que hacer un vuelo Al exterior O viceversa Extranjeros que llegan A Ezeiza Y quieren Ir a conocer Alguna provincia Tienen que Cambiar de aeropuerto Y requieren Trabajo En esto las compañías aéreas Le ofrecen el traslado Ese traslado Cuando Aerolíneas lo hacía con Arbus Era Más barato para Aerolíneas Y le daba muchos ingresos A Arbus Lo mismo Con otro servicio Que Que ofrece Lan Que ofrece la TAM Y que Aerolíneas empezó a ofrecer Que es a los pasajeros De La Plata Una ciudad muy importante Que no tiene aeropuerto Les ofrecía gratis El traslado Hasta Aeroparque O hasta Ezeiza A cambio de que compren Un pasaje de avión Más caro Claro Ese servicio De traslado De La Plata Hasta el aeropuerto Lo hacía Arbus Cuando empezó a andar mal Arbus Y este es el mecanismo Que utilizan siempre Con todas las empresas del Estado La empresa nació en 2014 Arbus, ¿no? Nació en 2014 Y empezó Con esta enfermedad terminal En enero de 2016 Cuando asume Macri Porque ¿Cómo empieza A vaciarse A desangrarse Y a generar esta situación En la que hoy dicen No tiene pasajeros Pierde plata ¿Por qué? A Aerolíneas Argentinas Le cortó estos contratos Y se los devolvió Otra vez a Tienda León De una manera muy Extraña Entonces Van generando Las condiciones Para después decir Y bueno No tenía pasajeros No, lo que tomaron La decisión Desde el primer momento Fue Devolverle el negocio Devolverle el monopolio A Manuel Tienda León No sé por qué compromisos Que habrán tenido Algunos lo vinculan Con la campaña electoral Y el aporte de fondos No me consta Pero lo he leído Por ahí La verdad es que Es una mala noticia Para los pasajeros Es una mala noticia Para Aerolíneas Y es una mala noticia Para el país O sea Aerolíneas ahora Vuelve a contratar El servicio De Manuel Tienda León Pagando más caro Exacto Exactamente Ahora no Desde el año 2016 Que O sea Desde el año 2016 Ahora que se produce El cierre de Arbus Ya Aerolíneas ¿Le contrataba Igual a Tienda León? A Tienda León Para hacer Los traslados De seis a lo parque En una licitación Que habría que revisarla Porque llamativamente La empresa estatal Arbus Se presentó tarde A la licitación Cambió los precios De una manera Muy llamativa Como para Dejar que gane Tienda León Ahora Mariano Había ganado Cómodamente Arbus En la licitación Mariano Iván Yagroji Te saluda Buen día ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bien Tratando de entender algo Ya como usuario Porque Yo tengo Bueno esto Es una cuestión Hiper individual Pero en este tipo De cuestiones Me parece que gravita Yo viajo bastante A Brasil Porque tengo dos hermanos Viviendo ahí No siempre puedo salir De aeroparque Yo usaba bastante Arbus Ahora Al precio Que está sujeto El pasajero Es el precio Que pone Esta empresa Que va a ser Mucho más caro Exactamente Exactamente El triple El triple Claro Correcto Tres veces más caro Además No solamente Los pasajeros Los trabajadores De los aeropuertos También contaban Con esta opción Que era todavía Más barata Para los trabajadores De los aeropuertos Cuando estábamos nosotros Ir Utilizar el servicio De aerobus Costaba 5 pesos Me acuerdo Para un montón De trabajadores Que Que van todos los días A aeroparque O a Ezeiza Y no tienen Otras líneas De colectivo ¿Y la empresa Cómo estaba En sus números Durante el gobierno anterior? Y tenía un superávit Nosotros dejamos La empresa Con un superávit De 3 millones De pesos Mensuales Mientras tuvo Los contratos Con Aerolíneas Mientras Aerolíneas Contrataba A Arbus Arbus tenía Una ganancia De 3 millones De pesos mensuales Ahora esa ganancia Que debe ser mayor Se la lleva Tienda León O sea Para Aerolíneas No es que mejoró La ecuación Porque lo que Dice el ministro Dietrich Es que bueno Perdía Airbus Y perdía Aerolíneas Porque estaba contratando Una empresa ineficiente Y demás Para nada Ganaba Aerolíneas Porque es más barato Que Tienda León Y ganaba Arbus Porque tenía ese contrato Ahora Solo gana Tienda León Ahora Mariano A ver Acá está Iván David Conocen y saben En profundidad Mucho el tema Pero sin ser Un gran conocedor A simple vista Indudablemente Que acá están favoreciendo Una empresa Pero claramente Sí Es lo que O sea Es la lógica pura Y ayer con el cierre Se disparó esta noticia Pero lo veníamos denunciando Sin tener mucho eco Desde que Empezó el vaciamiento Ajá Ahora ¿Hay alguna denuncia O habrá Se van a presentar En la justicia En una denuncia O ya hay Sí Ajá Yo calculo que algún fiscal Nos debe estar escuchando Y esos que actúan de oficio Para combatir la corrupción Deberían Poderse investigar Investigar la licitación Investigar Si efectivamente Fueron aportantes De la campaña o no Podrían cruzar Las líneas de teléfono De los titulares Del Ministerio de Transporte Se me ocurren Un montón de medidas Si yo fuera fiscal Ya la estarían pidiendo Ajá Bueno La última Una reflexión Sobre Esta unidad Que se pretende buscar Del peronismo ¿Qué pensás? De la reunión Que se llevó a cabo La semana pasada Y del trabajo Que comienza A hacerse De cara Al 2019 Me parece muy valorar El esfuerzo De todos De empezar A dejar de lado Diferencias secundarias Y ponemos de acuerdo En qué es lo principal Y qué es lo que demanda Este momento De la Argentina Hay que seguir trabajando Hay que seguir convocando Hay que seguir mejorando Las convocatorias Y pensando Ese programa común Que nos una Para que no sea solamente Una foto Sino que sea realmente Este La unidad Detrás de un proyecto Un proyecto Un país nuevo Un país Que Que vuelva a cambiar ¿No? Que vuelva a cambiar Y vuelva a dar La cara a la gente Y no la nunca Mariano Te agrego una más Respecto a hoy Empieza a operar Norueyan Esta nueva low cost Este Ya está operando Flybondi ¿Esto cómo impacta Sobre las líneas argentinas? Mucho Mucho Pero Ni a poco No se va a sentir Como no se siente El impacto De Flybondi Hoy Le hace cosquillas Hoy A las líneas argentinas Con un solo avión Pero cuando tenga 20 aviones Como pretende Cuando Noruegan Haga lo mismo Esto puede Transcurre 2, 3 años Vamos a estar hablando De aerolíneas argentinas Como hoy Hablamos de Albus Ahí Dentro de 2, 3 años Van a decir Y aerolíneas No recauda Y aerolíneas Este Pierde mucha plata La verdad La verdad Es que es Una operación De pinza Perfecta La que están haciendo Ya no para privatizar La verdad A las líneas argentinas No creo que la quieran vender Lo que están privatizando Lo que van a privatizar Son los cielos Me parece que el proyecto Apunta a que en 2, 3 años A las líneas argentinas Cierre Como hoy Cerró Arbus Entonces Ahí Vamos a sentir El impacto De un tiempo Del ingreso De estas empresas privadas Que vienen A hacer lucro Que vienen No a prestar Un servicio público Que vienen No a conectar Algún pueblito perdido El 95% De las rutas Son las mismas De aerolíneas Vienen a competir A sacarle Los ingresos De la empresa Total Que es de todos nosotros Y ahí también Habría que Ya hay Investigaciones Pero espero que Que se profundicen Para ver si Se trata solamente De un Proyecto neoliberal Que Deja en manos Del mercado Algo tan importante Como la conectividad aérea O si hay además Detrás Negocios De algunos funcionarios Me parece que Lo segundo Está muy Muy claro En algunos casos Mariano gracias No gracias a ustedes